Música Open Arms ha sido la organización humanitaria que ha recogido en la tarde de ayer el premio Abogados de Atocha que promueve Comisiones Obreras Castilla-La Mancha En el acto que ha tenido lugar en el Teatro de Rojas ha estado presente el presidente regional quien ha valorado la labor de Open Arms Hay mucha gente efectivamente que habéis rescatado del mar y cada persona que habéis rescatado es un servicio que nos hacen a nosotros a los que no estábamos allí Eso os lo agradezco de corazón Les decía esta mañana y les digo hay que conducirse con ideas y una que he leído hace ya mucho tiempo y se me grabó a sangre es que por las ideas no se puede matar por tus ideas puedes dejarte la vida puedes morir, pero no se puede matar y en el fondo ahí se resume buena parte de lo que representa una organización tan joven y al mismo tiempo tan profunda como Penar Muchísimas gracias, de todo corazón El concejal de Empleo y Fondos Europeos, Francisco Rueda se ha unido a este reconocimiento a una organización que rescata y protege a miles de personas abandonadas en aguas internacionales Por todo el trabajo humanitario y a veces muy arriesgado que realizan para ayudar a familias, a personas, a niños a salvar su vida, a conseguir huir de la guerra, de la persecución, del hambre, de la miseria pero también por una cosa muy importante y es por esa sacudida moral y ética que nos hace a toda la sociedad para que no permanezcamos indiferente al sufrimiento de nuestros prójimos, de nuestros hermanos sean más parecidos o sean menos parecidos a nosotros El director de Open Arms, Oscar Camps, ha sido el encargado de recoger el galardón junto a Laura Lanusa directora de comunicación de la ONG en una celebración que tras la pandemia ha recuperado su carácter presencial María Inmaculada Hernández Araque es el nombre de una de las personas desaparecidas recientemente en este caso en Castilla-La Mancha El lunes 28 de marzo se le perdió la pista en la localidad toledana de Numancia de la Sagra tal y como indica el cartel publicado por la asociación SOS Desaparecidos Tiene 63 años de edad, mide aproximadamente 1,55, pelo castaño oscuro y gafas graduadas En el momento de su desaparición iba con pijama azul, un plumas color rosa y zapatillas Todo aquel que tenga alguna pista sobre su paradero puede contactar con las autoridades pertinentes o con la propia asociación SOS Desaparecidos Las personas alérgicas al polen en Castilla-La Mancha se enfrentan a una primavera con unos niveles de polen menores que los del año pasado Según la predicción de polinización que realiza cada año el Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología Este año tendremos una concentración estimada que oscilará entre los 1.000 gramos por metro cúbico de aire que se registrarán en Cuenca y los 4.000 previstos para la provincia de Toledo Y si hablamos de alergias, los casos de personas con alergia al polen del olivo han incrementado del 30 al 53% Hay que decir que en la comunidad autónoma el 30% de la población, lo que supone 600.000 personas, padecen algún tipo de alergia El 50% de los líderes rurales perciben avances en la España despoblada, pero un tercio cree que seguimos igual Casi dos tercios de los jóvenes rurales no aprecian avances en su territorio donde entidades bancarias, asistencia médica y comercios se configuran como los servicios básicos que más han retrocedido en la España rural Son algunos de los resultados del informe elaborado por la Cátedra contra la Despoblación y el Reto Demográfico de Neseducation En el norte de la provincia de Toledo, un grupo de municipios se ha movilizado para recabar ayuda humanitaria con destino Ucrania A día de hoy llevan recogidos unos 117 bultos, lo que supone entre 1.500 y 2.000 kilos de material La iniciativa surge a través de la Agrupación de Protección Civil del Viso de San Juan y enseguida se suman los ayuntamientos de varios pueblos de la zona Entonces ponemos aquí a disposición este local que tenemos aquí y tanto Palomeque como Carranque como varios pueblos más deciden tener aquí las cosas y cogemos y cuando tenemos un camión lleno lo llevamos directamente a una nave que iba por mediación de una parroquia de Toledo Víctor, un ciudadano ucraniano que vive en Toledo, es el enlace a través del cual todo este material se está canalizando El primer camión ya ha llegado a Polonia desde donde distribuyen la ayuda Ellos realmente nos piden de todo porque al estar aquí pues tienen contacto con familiares pero tampoco tienen una visión a 100% real de lo que necesitan Nos piden ropa, nos piden alimentos, nos piden medicamentos, productos sanitarios Se están llevando también carricoches, cunas Y es que la respuesta de la población, de los pueblos que se han sumado a esta iniciativa ha sido masiva Todo se hizo a través del ayuntamiento, allí se ha estado recogiendo La gente se ha visto bastante identificada con este problema y bueno, han acudido con bastante material, tanto de ropa como de alimentos e incluso botiquines farmacéuticos y demás Siempre que pedimos algo de solidaridad con pueblos o cuando pasa algo la respuesta es bastante grande Esta campaña de recogida sigue abierta y hay productos que se siguen necesitando de manera prioritaria Pues medicamentos, todos aquellos medicamentos que las farmacias dan sin prescripción previa Y material sanitario, pues todo lo destinado a curas, a drenajes, a operaciones instantáneas Todo lo que tiene que ver con una cura grande, sobre todo Intervalos nubosos, siendo estos más abundantes en la mitad norte, sobre todo en el nordeste Donde son probables algunos chubascos dispersos Cota de nieve en torno a los 500 y 600 metros en el norte Temperaturas en descenso Las temperaturas mínimas se producirán al final del día Heladas débiles generalizadas en el nordeste de la comunidad Más intensas en zonas de montaña y dispersas en el sureste Vientos de norte y noroeste flojo a moderado, siendo flojo en el oeste y moderado en el resto Disminuyendo a flojo en toda la comunidad al final del día Dismo de la comunidad al final del día Intervalos en el futuro Muchas gracias Muchas gracias